México se suma al respaldo de otros 129 países a la declaración de Donald Trump contra las drogas. En la ONU el presidente de Estados Unidos llama a reforzar la cooperación internacional para reducir este problema. Con una hora de retraso llegaron a la capital del país los 7174 paquetes de la elección de Puebla. La sala regional de la Ciudad de México informó que para el recuento de los de más de tres millones de votos se dispusieron de 60 mesas y podría tardar al menos cinco días. Los actos violentos que protagonizaron un grupo de seguidores del Monterrey antes del Clásico Regio llegaron a medios internacionales. En Argentina y España tachan como una vergüenza el hecho que empañó la jornada 10 de la Liga MX. Ciudad TV 21.2 el canal del Congreso de la Ciudad de México presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola qué tal muy buenas tardes bienvenidas bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo. Les saludamos con mucho gusto este lunes 24 de septiembre y por supuesto les invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a arrancar la semana con mucha información, todo lo generado en las últimas horas. Brenda Peña muy buenas tardes, ¿cómo estás? Elia ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buen inicio de semana. Amigos que nos ven a través de la pantalla quédense con nosotros, tenemos información importante. Oscar Mota en Los Deportes, buenas tardes. Hola Elia, Brenda amigos de La Ciudad y el Mundo quédense con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Tenemos muchas historias para ustedes. Todo el equipo ya estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque en estos momentos ocurren cosas importantes. Vamos con el resumen. La Secretaría de la Defensa Nacional aplicó el plan DN-3 en Michoacán, luego del desbordamiento del río Cutío y la represa Parastico que atraviesan la zona urbana de Periván. Debido a esto, la fuerte tormenta con saldo de cinco muertos y nueve desaparecidos. El auditorio municipal fue ocupado como albergue temporal para las familias que se quedaron sin hogar. En Sinaloa comenzó la etapa de recuperación después de los daños provocados por las fuertes lluvias e inundaciones. El servicio de energía eléctrica se restableció al 100%, el del agua un 60% y las actividades escolares fueron suspendidas en al menos 200 escuelas. Y luego de un retraso en su llegada, las salas regionales de la Ciudad de México y Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya se preparan para el recuento total de las casillas de elección para gobernador en Puebla. Los representantes de los partidos políticos atestiguarán el conteo de voto por voto de los 7.174 paquetes en los 26 distritos que se divide electoralmente esta entidad. Vamos a estar en 60 mesas de manera simultánea abriendo paquetes y recontando voto por voto lo que emitió la ciudadanía de Puebla para elegir a su gobernador. Hay 180 servidores judiciales haciendo este trabajo y en cada una de estas mesas hay un funcionario judicial que tiene fe pública, un secretario de estudio y cuenta de nuestras salas regionales o de la sala superior que se habilitaron para estos efectos. Urge amistía internacional al presidente Enrique Peña Nieto a autorizar la comisión sobre la verdad del caso Iguala. Casi cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Yotzinapa. El organismo consideró que Peña Nieto tiene la última oportunidad para actuar adecuadamente en el esclarecimiento de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014. Inició la sepultura de los primeros 19 cuerpos de los más de 400 cadáveres no identificados que se encuentran bajo custodia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Fuentes de la Fiscalía General detallaron que el sábado 8 fueron inhumados y 11 más el domingo. La Fiscalía de Homicidios de Chiapas informó que hasta el momento hay un detenido por el asesinato del periodista Mario Gómez. Es ocurrido el pasado viernes cuando salía de su casa en el municipio de Yajalón. El sábado compañeros del comunicador se manifestaron para exigir el esclarecimiento del crimen. Estaba saliendo de su casa y lo asesinaron en la banqueta de su casa de cuatro balazos. El líder de la Coparmex en Parral, Chihuahua, Uriel Ulberto Loya Destier, fue asesinado la tarde de ayer. Gustavo de Hoyos, dirigente nacional del organismo, exigió a las autoridades esclarecer el crimen. En tanto, Federico Baeza, presidente de la Coparmex en el estado, señaló no tener conocimiento de que hubiera amenazas contra el hoyo exiso. La Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León dio a conocer que ya tienen identificados a varios de los agresores de un aficionado de los tigres previo al clásico regio. Su titular, Gustavo Alfredo Guerrero, dijo que los participantes de estos hechos podrían ser acusados de delitos de lesiones graves sobre el estado de salud del aficionado. El funcionario señaló que tras ser operado anoche se le encuentra estable, pero grave. La Facultad de Filosofía y Letras y la Preparatoria Nº 5 regresaron a clases este lunes después del paro iniciado por la Asamblea General de Estudiantes en protesta por la violencia del pasado 3 de septiembre en rectoría, cuando porros agredieron a estudiantes del CCH Escaposalco. La máxima casa de estudios del país informó en la edición de Gaceta UNAM de este lunes la expulsión de Omar Alejandro Cabrera, estudiante de dicho plantel, por su participación durante la protesta en rectoría. Con esta medida son ya los 26 los sancionados. Durante la primera quincena de septiembre la inflación se ubicó en 0.22% y alcanzó 4.88% a tasa anual, influenciada por los precios de los energéticos. informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, el resultado de la primera quincena del mes mostró una ligera desaceleración frente a la inflación de 0.30% de la segunda quincena de agosto. En el mercado cambiario el dólar se cotiza en 18 pesos con 92 centavos a la venta y en 17 pesos con 62 centavos a la compra en casas de cambio del aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. El gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó las acusaciones de Venezuela sobre un supuesto vínculo de la embajada mexicana con los autores del presunto atentado contra el presidente Nicolás Maduro ocurrido el pasado 4 de agosto. La dependencia rechazó la supuesta participación de personal diplomático mexicano en Caracas durante el atentado. En información internacional, este lunes inicia la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. En los temas centrales está la crisis de Nicaragua y Venezuela. Por otra parte, Cuba pedirá el fin del bloqueo económico, comercial y financiero que tiene Estados Unidos. Desde hace años en ese lugar, el presidente Enrique Peña Nieto llegó ayer a Nueva York para participar en los trabajos del organismo. En este marco, los negociadores de Estados Unidos y Canadá para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte podrían sostener conversaciones informales durante el desarrollo de la Asamblea General de la ONU, adelantó este domingo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Este lunes comienza la aplicación de aranceles a más de 5 mil productos importados de China a Estados Unidos por un valor de 200 mil millones de dólares. Y en Lituania, el Papa Francisco evocó el exterminio de los judíos en ese país perpetrado por los nazis y pidió a las nuevas generaciones no ceder ante llamados similares. Las generaciones anteriores todavía llevan las cicatrices del periodo de la ocupación, la angustia de los que fueron deportados, la incertidumbre sobre los que nunca regresaron, la vergüenza para los que fueron informadores y traidores. La vergüenza de la delación, del tratamiento. Llamado ante la intolerancia y por supuesto las reacciones en torno a las declaraciones del Papa Francisco, que también hubiera cero tolerancia en cuanto a los abusos de pederastas en la Iglesia Católica, los cuales ya se ha pronunciado el Papa Francisco. Seguí la información internacional en los deportes. Oscar Mota, ¿qué nos tienes? Adelante. Gracias, Elia. Verena, amigos de la ciudad y el mundo, buenas tardes. Clubes de la Liga MX se manifestaron en contra de la violencia. Cruz Azul, Toluca y los Tigres mostraron su rechazo ante el brutal ataque de un grupo de seguidores de Monterrey a un aficionado de los felinos. De hecho, que empañó la jornada 10, la noticia llegó a medios internacionales, como el diario Olé de Argentina y el programa Jugones de España, calificándolo esto como una vergüenza para nuestro fútbol. Y mire, la FIFA entrega el premio de Best en Londres. Esto en una ceremonia en la que no están ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi. Luka Modric es el gran favorito para hacerse con el premio. Y finalmente, los 49 de San Francisco están a la espera de los resultados, que confirmaría la lesión en el ligamento cruzado de su mariscal de campo, Jimmy Garopolo, que terminaría con su campaña. Asimismo, el jugador de los Salcones de Atlanta, Ricardo Allen, tiene roto el tendón de Aquiles y quedó fuera de la temporada. Hoy, Pittsburgh y Tampa Bay terminan con la semana 3 de la NFL. Compañeras, hasta aquí, nos vemos. Muchísimas gracias, Oscar. Más adelante estamos nuevamente contigo. Y gracias a todas y a todos por acompañarnos. Una emisión más este lunes, arrancando la semana aquí en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Por supuesto, vamos a tener todos los detalles. Lo más importante ha acontecido en las últimas horas. Pero también destacar en este lunes, en este inicio de semana, pues que estamos a escasos días de conmemorar un... Conmemorar, hay que decirlo y recordar que estamos a cuatro años sin que los padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa tengan respuesta. La pregunta ahí sigue en el aire desde aquel 26 de septiembre. ¿Dónde están los más de 40 estudiantes que desaparecieron en esta historia que ya le hemos contado en distintas ocasiones? Esta semana es importante en ese sentido, se refrendan esta exigencia de justicia. Pero además, este aniversario es especialmente con este toque importante en el marco de un cambio de poder en esta transición en el que no nada más se refrendan, sino también esta nueva administración tiene retos. También importante a escasos días, una semana, que se conmemora en estos 50 años del movimiento a propósito de estudiantes, del movimiento estudiantil del 68. Y de todo ello vamos a estar platicando en esta segunda emisión y a lo largo de toda la semana. Y por supuesto, no dejar lo que ha acontecido en las últimas horas, que vaya que en el territorio nacional hay mucho de qué hablar, Brenda. Hay mucho de qué hablar. Continúa la emergencia. Allá, al menos 11 municipios en el estado de Sinaloa. Se suspendieron las actividades escolares por lo menos para mitad de esta semana. Ya 2 mil elementos de la Sedena y Ejército Mexicano se encuentran en el lugar, apoyando justamente las zonas afectadas. Estas lluvias que han azotado en los últimos días y que no dan tregua, al parecer continuarán este fin de semana. ¿Cómo le fue con las lluvias aquí también en la Ciudad de México? Prácticamente fue un caos sábado y domingo. Vamos a estar platicando de ello y también de lo que ha generado muchas reacciones y, por supuesto, mucha controversia, es sobre las elecciones. Estos lunares a dos meses de la elección del pasado primero de julio, estos lunares y conflictos postelectorales, tanto en Puebla como aquí en la Ciudad de México. Sobre esto le comentamos y arrancamos con ello la información. Este lunes, a partir de las 9 horas, comenzaron a llegar los paquetes electorales de la elección para gobernador de Puebla al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con Armando Maidet, magistrado presidente de la Sala Regional de la Ciudad de México, el recuento total podría tardar al menos cinco días. La información es de Jesús González. Retraso en la hora programada, pero eso sí, con un fuerte operativo con elementos del Ejército y la Policía Federal, comenzaron a llegar este lunes los 7.547 paquetes electorales al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lugar en donde, a la par con la Sala Regional Toluca, la de la Ciudad de México realizará el recuento voto por voto. Vamos a estar en 60 mesas de manera simultánea, abriendo paquetes y recontando voto por voto, lo que emitió la ciudadanía de Puebla para elegir a su gobernador. Hay 180 servidores judiciales haciendo este trabajo, y en cada una de estas mesas hay un funcionario judicial que tiene fe pública, un secretario de Estudio y Cuenta de nuestras salas regionales o de la Sala Superior que se habilitaron para estos efectos. Para dicha tarea también estarán presentes representantes de los partidos políticos, quien al atestiguar el recuento de 3.7 millones de votos, podrán realizar objeciones que se estima puedan resolverse en cuando menos cinco días. Por día podemos acabar un distrito, lo cual nos llevaría en un estimado de tiempo a acabarlo en los próximos cinco días, por lo menos puede haber contingencias, y esto va a depender desde luego de la cantidad de objeciones que los partidos políticos vayan poniendo a los votos que van saliendo. Entre más objeciones haya, más nos detenemos a resolverlas. Las magistradas y los magistrados somos quienes vamos a estar calificando los votos objetados. Es decir, no cabe destacar que en el recuento que dio inicio este lunes 24 de septiembre, el magistrado presidente Armando Maitret aseguró que no se tolerarán presiones por parte de ningún partido o de algún actor. En la ciudad y el mundo, Jesús González. Ahí tienes, Sara, este conteo voto por voto, pero dicen, y estaremos platicando de ello, que no será suficiente y que no garantiza la certeza en la elección. Vamos a establecer nuestra primera pausa y de regreso continuamos platicando de ello.